Hola amigachos, seguimos en Jaca y hoy vamos a hacer unos puertecitos que están aquí cerca. Vamos a ir a San Juan de la Peña, luego haremos Oroel y terminaremos en el fuerte Rapitán, que es una fuerte subida corta y nada, os vamos contando. Estamos en Jaca y cogeremos dirección Pamplona, luego ya a unos pocos kilómetros está el desvío a Santa Cruz de las Heros y ahí para arriba, a San Juan de la Peña. Estamos acercando el cruce de la subida. Al principio llaneamos un poco, luego viene la subida, ya la conocemos, la hicimos el año pasado. Tiene dos tramos separados por una pequeña bajada. La verdad es que me gustó y este año la repito. Pueblo de Santa Cruz de las Heros, estamos en la comarca de la Japetania. Después del pueblo de Santa Cruz de las Heros, se va empinando el puerto, carretera muy tranquila, asfalto bastante bueno y carretera estrechita. Aquí a la izquierda hay un mirador que te alcanza a ver todo el valle y es muy chulo. De paso se ve como vuelan los buitres, por aquí hay unos cuantos. Esperamos que no vean un trozo de carne en mí. Cogemos ahora lo que os había dicho antes, un tramo de llaneo y bajada, que rompe un poco lo que es el puerto. Sirve para descansar y recuperar un poco. Es una lástima porque si no tuviera esto sería un puerto duro. Estamos llegando a San Juan, a Monasterio de San Juan de la Peña. Primero es el Monasterio Viejo. Todas Cannedina de Gros. Y ahora estamos para descansar, tenemos una estrella escier. Tenemos tres hermosas rata, un planero en contra en una parte inferior su marrota ¡ samuzia! ¡Macaratoria! Pañuelo de Saldes en contrañaquil. Aquí se va en un marrota Hemos coronado aquí San Juan de la Peña, esta última parte muy dura, esta Monasterio Nuevo y ahora sacaremos una foto y nos iremos en busca del Monte Oroel. La bajada después del Monasterio de San Juan de la Peña, esto así. Después de un buen rato de bajada, aquí nos viene un cruce para tomar dirección en el Monte Oroel. Nos vamos a la izquierda y marca que en 17 kilómetros llegamos a Jaca. El puerto Oroel es la peña esa que se ve ahí delante y bajo es donde se corona. Allá vamos. Acabamos de coronar el puerto Oroel, por este lado es muy suave, de hecho he subido todo ese trozo con el pato grande, haciéndolo desde Jaca en más empinado. Pero bueno, ahora nos vamos a Jaca y buscaremos el fuerte Rapitan que nos hace ilusión subirlo. Bajada rápida pero el asfalto a rato es muy malo. Una vez dentro de Jaca hemos cogido dirección Ciudadela, de la Ciudadela a buscar el hospital. Aquí está el hospital de Jaca y por el lado está la subida. Ya vemos el fuerte ahí arriba, la verdad es que está muy empinado. Un curvas de herradura. Un curvas de herradura. Y aquí, grano, purito. Entonces vamos a ver. Ya estamos arriba, mirad que vistas, estamos a 1.100 de altitud y bajo esta jaca. Ya estamos bajando, una subida chula, la parte final está muy mal el asfalto, pero a mi estas subidas con curvas de herradura me encantan. Ya hemos bajado y hemos llegado a Jaca, ahora ya nos vamos a nuestra casa rural y terminaremos la ruta. Aquí tenemos la Ciudadela de Jaca, que he tenido la suerte de visitarla y es muy chula. El señor S es de los que te adelantan y no dicen ni hola. Siempre saludo, siempre. Me lo enseñaron así gente veterana y yo lo enseño así también. No concibo adelantar a un compañero sin saludarlo. Si ahora el señor S tiene una avería ahí delante o le pasa algo, ¿qué hago, paro o no paro? Sí. Me he arrancado la ruta con viento y la terminamos con viento. Para bicicleta de carretera y para de montaña también, no nos gusta nada el viento. Termino la ruta y aquí ya me esperas.